Hola cibernauta, ya estamos acabando. Este es el final del curso de Dreamweaver 8 creado por videotutoriales.es. Ya nos hemos dado de alta en un servidor web. Ahora nos queda configurar a Dreamweaver para poder bajar todas estas páginas web a internet. Vamos a modificar la configuración del sitio. Hacemos dos clics aquí en la pestaña del sitio. Muy bien. Ya estamos. Clicamos en siguiente, siguiente, siguiente y aquí donde dice cómo conectar a un servidor remoto. Clico aquí y le digo FTP. Muy bien. Nos hace falta saber el nombre del host o dirección FTP del servidor. También nos hace falta saber el nombre de usuario del FTP y la contraseña. Esto nos lo tiene que dar el sitio web donde hemos contratado el hospedaje. En nuestro caso, y Spana, que lo acabamos de hacer hace un momento. Bien. Si estamos en esta pestaña, ahora vamos a clicar aquí. Ya nos hemos dado de alta y quiero poner mis páginas web. Clicamos aquí, activamos el sitio y dice todos los datos. Fíjate. Este es el nombre de la página web que acabamos de crear. El dominio. Muy bien. Y aquí nos da los datos. Fíjate. Nombre del servidor. Toda esta zona de aquí. ¿Lo ves? Pues fíjate. Selecciono esto de aquí. Botón derecho y copio. Volvemos a Dreamweaver. Dreamweaver. Y lo pongo aquí. Nombre del servidor. Pejo. Perfecto. Nombre de usuario. Vamos aquí y nos dice el usuario es este. Te recomiendo que siempre copies y pegues. Copio. Volvemos a Dreamweaver y pego. Perfecto. Y por último, la contraseña la pone aquí. Videotutoriales. Perfecto. Copio y pego. Pego. Muy bien. Comprobemos la conexión. Pulsamos aquí. Comprueba la conexión. Prueba la conexión y se ha conectado perfectamente. Aceptamos y con esto ya tenemos configurado un servidor remoto utilizando FTP. ¿Qué es FTP? Un programa. En realidad es protocolo para transferir ficheros. Es justo lo que queremos. Coger todos. Siguiente. 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 Ok. Coger todos estos ficheros y ponerlos en Internet. Hasta ahora estábamos trabajando de forma local. Quiero ponerlo en remoto. Fíjate cómo. Clicamos en el botoncito este de aquí. Conectar con el servidor y se conecta. Se conecta con el servidor que nos acabamos de dar de alta. Perfecto. Ya lo tenemos. Vamos aquí donde dice vista local, vista remoto. Y vamos a colocar los ficheros. Pues selecciono todos los ficheros con el shift y este botoncito de aquí. El azul. Colocar. Clico aquí y me va colocando un documento detrás de otro. Perfecto. Ten en cuenta que si ya existen son reemplazados. Muy bien. Con esto estamos pasando todos los documentos de nuestra web a Internet. Y entonces a partir de ahora si doy a un amigo esta dirección, esta de aquí, podrá ver nuestra página web. Qué fácil es crear una página web en Dreamweaver 8. Y por último colgarla en Internet, por ejemplo en iHespana, para que todo el mundo lo pueda ver desde Internet. Muy bien. Con esto damos finalizado el curso de Dreamweaver 8 creado por videotutoriales.es. Hasta pronto.